El gráfico semanal de largo plazo de los títulos de Mediaset España apunta buenas formas y es que, a pesar de las caídas de la primera parte del año, éstas se encajan absolutamente dentro de los parámetros normales, en el sentido de que puede tratarse dentro de lo que es un simple throughput, es decir, el precio ha vuelto a taltear la que es la nueva zona de soporte que durante mucho tiempo funcionó como resistencia, que no es otro nivel que la directriz bajista tiene los máximos decrecientes desde el principio y mediados de 2017. Se habría apoyado en esta zona de soporte y lo normal desde aquí es que intente de nuevo reestructurarse al alza. Ahora debería tratar de atacar la zona de resistencia a los 5,70 euros en los próximos días y semanas y si fuera capaz de saltar por encima en precios de cierre, lo normal es que se dirija de forma relativamente rápida hacia la siguiente gran zona de control que está en el entorno de los 7 euros.